Yo me interrumpo a echar mis penas llorando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando Porque no quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho De rato en rato me toco el pecho, la herida me vuelve más y más De rato en rato me toco el pecho, la herida me vuelve más y más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdón a ella, cual quiero ver, saber olvidarte jamás, jamás Perdón a ella, cual quiero ver, saber olvidarte jamás, jamás Perdón a ella, cual quiero ver, saber olvidarte jamás Perdón a ella, cual quiero ver, saber olvidarte jamás, jamás perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás pero olvidarte jamás, jamás